Y hasta que por fin se hizo posible la intención de Angela Merkel de reunirse con el mandatario norteamericano Joe Biden para tratar temas de suma importancia, entre ellos principalmente la relación que está teniendo Estados Unidos con Rusia y evidentemente el tema más resaltante de todos, el Nord Stream 2. Antes de ver qué significa esta reunión de antesala en el encuentro entre Joe Biden con Vladimir Putin y cómo el G7 ha empezado a buscar un camino sin China, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Merkel y Biden por fin logran hablar con respecto a lo que significa el Nord Stream 2 y las medidas y negociaciones que se llevarían a cabo para que este llegue a su culminación. Esto es lo que trascendió en su reunión a la par del G7 y es que en palabras de Angela Merkel se debatió el futuro en las relaciones entre Biden con Vladimir Putin lo que significa la cumbre de la OTAN y un tema muy complicado, Afganistán. Esta es la situación real de lo que están buscando con esta serie de encuentros que va a tener el mandatario norteamericano con diversos líderes alrededor del mundo. En palabras de Merkel, Alemania y Estados Unidos están llevando a cabo unas negociaciones para la finalización del Nord Stream 2 que van por buen camino, aunque para la mayoría de expertos este panorama no debería ser así. De hecho, están negociando con una inversión privada en la cual no deberían inmiscuirse países, sobre todo si hablamos de respeto en la soberanía de estos. Pero evidentemente el panorama es diferente cuando hablamos de Estados Unidos y su relación con la Unión Europea. Y es que aunque para muchos ojos esta situación no debería ser así, lo cierto es que Estados Unidos al menos ha logrado que la negociación pase tan bien por su parte. Entre otras cosas, existe también un compromiso de que no se deje de lado Ucrania, ya que como sabemos actualmente el tránsito del gas ruso lo hace alrededor de Ucrania. Y esta situación para Estados Unidos es altamente beneficiosa, porque Ucrania, al menos así, tiene cierto dominio de lo que se estaría hablando en una suerte de conflicto energético que Rusia ha negado tajantemente. Sin embargo, la realidad es que demasiado fondo quedaría en el aire si Ucrania no hace algo al respecto y se queda simplemente sin el gas ruso y con ello un deterioro increíble en su ingreso económico. Así es, ironías de la vida, Ucrania depende económicamente más de Rusia que de Estados Unidos. Este es el panorama que nos deja el Nord Stream 2. Dicho esto, deberíamos entender también lo que ha buscado antes de esta reunión Alemania. Y es que en palabras del portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Jens Plotner, Berlín está dispuesto a buscar esfuerzos conjuntos para que Rusia garantice que parte del gas ruso siga pasando por Ucrania y no se cierre este grifo si es que se ejecute el Nord Stream 2. Un panorama que evidentemente es totalmente diferente a lo que se argumentaba en la administración de Donald Trump con respecto al Nord Stream 2. Recordemos que según Washington en aquel momento, las sanciones llegan en contra del gaso educto por un supuesto quebrantamiento en lo que sería una vulneración a los acuerdos medioambientales. Así es, por parte de la misma administración que en aquel entonces se retiró de los acuerdos de París. Aunque, oh sorpresa, la administración Biden sigue con las sanciones y de hecho las va incrementando, se volvieron a unir al Acuerdo de París y con ello una perspectiva totalmente diferente. A lo que significa la repercusión en el medioambiente. Y es que muy por el contrario a lo que se decía antes, el Nord Stream 2 puede favorecer incluso a las energías renovables verdes que está buscando tanto Alemania. Es así que los países que están detrás de este megaproyecto, ahora están buscando realmente cuáles son los motivos geopolíticos detrás de estas sanciones. Y la mayoría concuerdan en que es Ucrania. Es por esto que Alemania afirma que en un trabajo conjunto con la Unión Europea, buscan que se prolongue el tránsito del gas ruso por Ucrania, más allá del 2024. Una situación que podría significar esa garantía de que Ucrania no se quede sin este ingreso de gas, que significa también ingresos económicos importantes, mientras Rusia sigue alimentando al resto de Europa mediante el Nord Stream 2. Y es que en palabras del gobierno alemán, ahora el punto de vista es que a pesar de que se concluya el gasoducto Nord Stream 2, siga también un tratado vigente para que continúe el tránsito de gas por suelo ucraniano. Pero curiosamente, este criterio de que la principal preocupación de Estados Unidos es que Ucrania se quede sin gas, fue desbaratada casi de inmediato, ya que a principios de este mes, En palabras de Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, se afirmó que el acuerdo de tránsito de gas a Europa a través de Ucrania permanecería intacto no solamente hasta su finalización, sino seguramente mucho más allá de esta, hablando de una renovación en la cual no tiene sentido otra vez esta postura de Estados Unidos y ahora también de la Unión Europea de preocuparse por lo que puede suceder económicamente con Ucrania, porque la situación está totalmente garantizada, algo por lo que muchos analistas han empezado a coincidir que seguramente por esto se dan estas relajaciones en las sanciones que Estados Unidos empezó a implementar sobre el Nord Stream 2. Ya hablando de la reunión que se viene entre Vladimir Putin y Joe Biden, recordemos que ha trascendido en Estados Unidos que Joe Biden tiene además la intención de tratar asuntos de los derechos humanos. Así es, la bandera con la que últimamente Estados Unidos ha empezado a expresar primero preocupación y segundo sanciones en nombre de una democracia y en nombre de unos derechos humanos, que son también altamente cuestionables, sobre todo en su territorio. Y es que este viernes, la portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, afirmó que Joe Biden tiene toda la intención del mundo de tratar temas de derechos humanos con Rusia. Recordemos que últimamente las tensiones entre Estados Unidos con China son precisamente por estos argumentos de derechos humanos, hablando de lo que está sucediendo con la minoría Uyghur, algo que China ha negado rotundamente y por lo que evidentemente Estados Unidos está preocupado es porque Rusia ha apoyado la postura de Pekín. A día de hoy no hay pruebas tangibles de lo que se acusa a China, y nuevamente queda un poco en demostración lo que muchos expertos han estado avisando, el intento de dividir a China de Rusia. Seguramente por eso se trae a colación el tema de los derechos humanos. Con esta situación en mente debemos entender por qué existe tanta tensión dentro de la culminación del Nord Stream 2, que curiosamente ya fue inaugurado en el primer ramillete por Vladimir Putin, hecho que analizamos previamente y que nos da luces de cómo esta situación evidentemente pasa por este megaproyecto que curiosamente es mucho más beneficioso para Europa de lo que en el papel suele ser para Rusia. Esto porque el sector energético no pasaría solamente por Europa, ya Rusia ha empezado a trabajar con Oriente Medio y por supuesto también con China. El panorama está servido, y es que si no se abastece a la Unión Europea de los recursos que le puede dar Rusia, lo hará China, y lo hará Oriente Medio, seguramente Irán, seguramente Turquía. Ante este panorama, ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente Estados Unidos ya echó por la borda este panorama en el que ellos ofrecían su propio gas de esquisto a la Unión Europea? ¿De verdad se llegará a un acuerdo y la preocupación real pasa por Ucrania y no por poder exportar sus recursos a otros países? ¿Qué opinan ustedes? Déjenos su opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.